...el taller de historia política de la Universidad de Valparaíso y convocado por la Coordinadora por la Ducha de los Pueblos, la Mancomunada de Trabajamientos Líticos de la Universidad Popular de Valparaíso. Tengo disculpas por la demora y también por el estrecho del espacio. Están llegando un poco por chicos, pero para nosotros tiene una significación grande igual porque es un lugar que nos ha servido a todos, que constantemente nos reunimos acá para muchas cosas, incluido este seminario. Se lo pedido un miembro del taller de historia política que le daba una breve presentación, así que voy a pasar a leer. El taller de historia política se plantea como un espacio de discusión, producción y discusión crítica de la historia política de Chile a partir del siglo XX. Desde el año 2007, cuando comenzó a funcionar, su actividad ha sido fructífera al interior de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso y entre los estudiantes de Historia de la Región. Nuestra labor se dirigió en un comienzo al estudio colectivo a través de sesiones internas y a la discusión de la historiografía política circulante en la actualidad por la vía de jornada de historia política que este año cumplirá en su cierta versión y de foros periódicos en los que además hemos contado con la participación de diversos actores políticos y sociales. A partir de esta formación inicial, pudimos posteriormente pasar a una tímida producción historiográfica propia, la que se reflejó en nuestras cuartas jornadas de historia política y principalmente en las dos publicaciones que hemos puesto a disposición del público. Una para el análisis del Chile contemporáneo, aportes desde la historia política y, vitalizando la historia política, estudios sobre el Chile reciente 1960-2010. Esta maduración no ha implicado solamente un crecimiento intelectual ni académico, donde desde su génesis el taller se planteó a sí mismo como una instancia política. Aquí en 2007, la inquietud que nos movió en medio de las masivas movilizaciones que buscaban transparentar y democratizar el funcionamiento de los B fue la de generar y concluir pensamientos críticos, debate al interior de la carrera, hacer universidad de la manera que pensamos que ésta debe servir a la sociedad. En este sentido, los problemas con que nos fuimos encontrando han sido nuestra falta de formación inicial y nuestra participación política simultánea en otros espacios, lo que hizo que durante algún tiempo que nuestro taller, que nuestro trabajo en el taller careciera de la constancia y la organicidad que le permitieran adquirir su peso específico en el plano, su peso específico, perdón, en el plano tanto académico como político-social, siendo más bien una instancia etérea de convergencia y discusión. Sin embargo, a partir del presente año, estas dificultades se han ido subsanando de manera sostenida. En primer lugar, fruto de las discusiones y el largo proceso de formación política por el que hemos pasado, nos han hecho entender la necesidad de una historia política militante y de entreguida con los ambios sociales que nuestra actualidad demanda para alcanzar la dignidad de quienes han sido procedados por el excluyente modelo económico que nos dio. Entendemos también que el alcance de dicha historia política no consiste solo en un ejercicio de renovación temática o metodológica, sino que pasa por el trabajo directo en el campo político-social y poder fortalecer sus propias necesidades. Así que desde el presente año, el PHP pasó a formar parte de la Coordinadora contra la Progresión, hoy coordinadora de la Lucha de los Pueblos, considerando esta instancia como la más representativa y consecuente de las demandas del pueblo en la región. En este contexto, los seminarios democráticos populares que hoy inauguramos buscan convocar y fortalecer a los sujetos y organizaciones políticos-sociales de la ciudad en torno a la reflexión crítica acerca de los temas que en este momento alcanzan sonoridad a nivel nacional. Ello impone avanzar en lo que debe ser nuestro norte, la conservación e implementación de un proyecto social democrático, justo e involuntario que asegure la dignidad de quienes hacemos parte de esta sociedad. Esa manera de presentación. A modo de la hora, me doy las gracias por mis palabras. Y da un paso a la primera presentación. Gracias, señor. Gracias a usted. La intervención inaugural es el profesor México Pagán Márquez. El profesor, México Pagán, es profesor de Estado, Historia y Geografía Económica por la Universidad de Santiago de Chile. Magíster en Historia por la Universidad de Santiago de Chile. Doctor en Estudios Americanos por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Es académico de la Universidad de Bacareí. Su línea de investigación sobre la historia de Chile contemporánea y la historia de pensamiento latinoamericana. Entre sus publicaciones destacan los partidos políticos en los que el 11 de septiembre contribuyen al estudio del contexto histórico del anticapitalismo y neoliberalismo en Chile y nacionalismo y autoritarismo en Chile durante el siglo XX, entre otros. Su ponencia del día de hoy se dura el pensamiento crítico y los sectores populares. No, va a hablar. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación del taller de historia política que, entre varíces y prácticamente todos fueron alumnos míos un tiempo atrás, y por tanto me siento muy motivado para participar en esto. y al mismo tiempo los felicito por la constancia y por ser capaces de no solamente de sobrevivir sino que de ampliar y de citar su actividad. Bueno, yo he escribido una pequeña ponencia hoy día que tiene que ver con los temas de la importancia de la energía, del pensamiento. Y estas reflexiones yo quisiera enmarcarlas en el contexto de la situación que está viviendo en este momento el país que me parece particularmente relevante. Y esta ponencia dice así Desde hace algunos meses presenciamos un giro en la situación del país que tiene magnitudes históricas. Mediante el levantamiento estudiantil ha emergido una resistencia masiva al modelo neoliberal sin que necesariamente haya en todos los casos conciencia de que este es el fondo verdadero de la cuestión. En los hechos los estudiantes han cuestionado con el apoyo más o menos pasivo del 80% de la población el principio según el cual el mercado y la ganancia empresarial deben reinar en todas las esferas de la vida social. El movimiento estudiantil junto al movimiento medioambientalista representa la rebelión de un importante sector de las clases medias en contra de la dominación de una oligarquía frutocrática antinacional ligada a las transnacionales y enfeudada al imperialismo mundial. Ese movimiento representa los intereses de la inmensa mayoría del país víctima de la guerra neoliberal en curso. En el plano ideológico, tal rebelión se ha articulado en torno al rechazo al lucro el que constituye el corazón del sistema. El rechazo en el mismo en el terreno de la educación prefigura análoga actitud en los puzos planos de la vida social siendo los próximos escenarios de ello la salud y la previsión junto con el orden constitucional y político que de hecho lo han consagrado al lucro y lo han defendido. Si se tiene esto a la vista el proceso podría volverse una verdadera bola de nieve y si fuera así podríamos estar en presencia de la apertura de un nuevo periodo de cambios profundos en la vida nacional. Ciertamente esta es una posibilidad que siendo real no es fatal ¿de qué depende que ella se materialice? A mi juicio el factor a mi juicio depende del factor subjetivo y por tanto de la configuración de sujetos dicho de otra manera todo depende de la formación de una voluntad colectiva entre comillas nacional y popular de virtualidades anticapitalistas dispuesta a involucrarse activamente en la tarea de modificar sus condiciones de vida y de las del país ello supone el involucramiento en la vida política de una mayoría que antes se encontraba vacía a través de esta premisa nos acercamos al tema de las ideas que es el objeto que nos convoca y sobre el cual quisiera ahora pasar a referirme a este respecto previamente contatemos que las condiciones objetivas para un cambio constituida por las enormes desigualdades existentes la extrema explotación la inseguridad y la falta de perspectivas para la mayoría se hallan en el país totalmente maduras no obstante las condiciones subjetivas con mucho retardo recién ahora gracias a los estudiantes empiezan a germinar siendo a mi juicio las decisivas creo que si no maduran del todo lo que estamos viviendo podría convertirse en un reventón social más como otros que han ocurrido en nuestra historia y es precisamente esa la esperanza del gobierno pero ¿por qué habría de ocurrir aquello? ¿por qué habría que darse esto habría de quedarse en un mero reventón? ¿por qué el movimiento podría haber frustradas sus potencialidades? yo diría que por la propia naturaleza de toda dominación de clases me detendré en este punto haciendo algunas reflexiones sobre cómo la tradición marxista conceptúa el problema como es sabido dicha tradición constata que la dominación de clases se verifica mediante el Estado este según la misma poseyendo con licencia el carácter clasista se vale a tales efectos a los efectos de la dominación por un lado de instrumentos coercitivos policías aparatos armados en general apoyados por un sistema jurídico y judicial a lo que por el otro lado cabe agregar un sistema ideológico y cultural que también se despliega en la sociedad civil esto significa que la dominación de clases tiene dos aspectos principales la coerción a cargo de los mencionados aparatos represivos y el consenso es decir la aceptación de los dominados los cuales no perciben a la dominación como tal sino como el orden natural de las cosas a que por lo mismo considera el legítimo inevitable etc de allí su normal pasividad interrumpida sola de cuando en cuando por cierto el consenso de las clases subalternas sobre la dominación que padecen no es necesariamente espontáneo en gran parte es construido por el Estado a través de sus aparatos ideológicos la educación los medios de comunicación y otros situados en la sociedad civil como las iglesias etc la construcción del consenso de las clases subalternas sobre la dominación que padecen le permite a la clase dominante presentar sus particulares intereses y sus proyectos societales como la expresión de los intereses del conjunto de la sociedad y no como lo que realmente son esto es expresión de intereses particulares y no es que sobre el punto la clase dominante pretende engañar a las clases subalternas lo que ocurre es que por obra de la cultura y la ideología inherente a sus intereses y prácticas ella suele creerse sus discursos a comienzos del siglo pasado cierta tradición marxista en sus análisis sobre la dominación capitalista puso énfasis en el elemento coercitivo de la misma según su criterio la dominación de clases se verifica sobre todo mediante la coerción material o sea mediante la fuerza de los aparatos represivos del estado en los hechos este enfoque subestima el peso de los consensos de los dominados como factor de la dominación fue precisamente este el punto que durante la década de los 20 de dicho siglo entró a discutir Antonio Gramsci sobre cuyas ideas quisiera detenerme brevemente en base de análisis concretos sobre todo de su patria Italia Gramsci llegó a la conclusión según la cual en las sociedades occidentales la dominación capitalista tenía su prioridad fundamental en el consenso de los dominados y que los aparatos represivos solo entraban en juego cuando el consenso sobre la dominación se derrumbaba la originalidad de Gramsci como pensador marxista se debe fundamentalmente a esta decisión es decir a la afirmación de que la fortaleza de la dominación de la burguesía no residiría esencialmente en la violencia de los aparatos coercitivos del estado la que por cierto hace su parte sino en la aceptación por las clases subalternas de la concepción del mundo de las clases dominantes a juicio de Gramsci la concepción del mundo de la clase dominante a través de un complejo tejido de simplificaciones y vulgarizaciones se transforma en comillas sentido común este constituiría la filosofía de las masas las cuales así aceptarían la moralidad las costumbres las institucionalizadas normas de conducta de la sociedad en la que viven y en la cual son sometidas Gramsci denominó a la conversión de la concepción del mundo de las clases dominantes en sentido común como hegemonía intelectual y moral una dominación de clases sería estable y sólida cuanto más se apoye en dicha hegemonía y cuanto menos en la violencia estatal dada esta realidad el problema para Gramsci consistía en comprender cómo en cada situación histórica la clase dominante se las arreglaba para conseguir el consenso de las clases dominadas dando así legitimidad a su dominación o sea cómo en cada caso aquella la clase dominante constituía o construía su hegemonía intelectual y moral sólo descubriendo esta cuestión sería posible desarticular esa hegemonía elaborar otra vinculada a las clases subalternas y avanzar hacia la transformación social lo dicho llevó a Gramsci al tema de los intelectuales porque sería a través de estos que la concepción del mundo de la clase dominante sería elaborada y difundida entre las clases dominadas esto último con las correspondientes simplificaciones dice en tal sentido Gramsci distinguía a los grandes intelectuales de los pequeños los primeros eran los que elaboraban dicha concepción del mundo mientras que los segundos se encargaban de difundirla a través de la educación la prensa cierta literatura folletines decía Gramsci hoy día nosotros diríamos las telenovelas la publicidad etc. fácilmente se comprende que en el pensamiento de Gramsci no es posible poner fin a una dominación de clásico en hegemonía sin previamente poner fin a esta última a tales efectos a su juicio se requería la formación de un nuevo estrato de intelectuales a cuya tarea sería refutar la concepción del mundo de la clase dominante y de sus intelectuales elaborar otra vinculada a los intereses de las clases subalternas y apuntar hacia la creación de un nuevo sentido común base de una voluntad colectiva transformadora del orden social actual Gramsci para su época consideró que la forma de crear a ese nuevo estrato de intelectuales consistía en la formación de un partido el partido tendría que ser lo que denominó como el intelectual colectivo de las clases subalternas destinado a elaborar una nueva hegemonía de lo dicho posible hay que aprender a lo menos dos cosas adicionales implícitas en el pensamiento Gramsciano sobre esta materia la primera es un tanto obvia pero relevante en este seminario a saber que sus innovaciones teóricas llevaban en gran medida a concebir la política como una lucha por la concepción del mundo y por la creación de un nuevo sentido común con el relieve que esto significa en cuanto al rol de los intelectuales la segunda que esta manera de ver las cosas no suponía en todo caso un análisis abstracto del capitalismo sino que por el contrario implicaba un enfoque del todo historicista es decir que apuntaba a reconstruir las concretas realidades históricas de cada país para ver en ellas las particulares modalidades que adoptaba o que adoptara la formación del Estado la dominación de clases de tal o cual el trato de la burguesía sus construcciones hegemónicas o sea sus mecanismos de creación de sentido común la identificación de sus grandes intelectuales y de sus discursos y racionalizaciones etc. todo lo dicho por cierto lejos de todo el dogmatismo conlleva un enorme trabajo intelectual basado no solo en consideraciones intelectuales sino que también empíricas por decirlo así trabajo de análisis concreto ahora bien si utilizáramos los mencionados conceptos gramchanos como instrumentos de análisis de nuestras realidades y a los efectos de discernir los desafíos intelectuales que plantea la lucha en contra la dominación de la oligarquía plutocrática hoy en el poder podríamos hacer al menos las siguientes contrataciones primero a lo menos durante la segunda mitad de los 60 del siglo pasado la oligarquía chilena perdió la hegemonía intelectual sobre el país correlativamente se potenció una voluntad colectiva nacional y popular de vocación anticapitalista que en el contexto de un ecos cultural que apoyaba el cambio tuvo en la unidad popular encabezada por Salvador Allende su principal expresión política la cual en 1970 logró conquistar el gobierno segundo sin percusiones señalados durante el gobierno de la unidad popular la oligarquía con fuerte apoyo del imperialismo norteamericano que actuó a través de acciones en cubierta consiguió mantener su hegemonía intelectual y moral sobre un segmento de las clases subalternas sobre todo de las clases medias cuestión que le permitió utilizarlas como carne de cañón a los efectos de restaurar a través de las fuerzas armadas o sea a través de los aparatos coercitivos del Estado su dominación tercero la dictadura militar que surgió de ello aparte de instaurar el modelo neoliberal de la oligarquía aliada a los transnacionales representó el momento de la dominación mediante de los aparatos coercitivos del Estado traducido en asesinatos masivos cuya expresión principal fueron los detenidos desaparecidos sin perjuicio de ello la dictadura paralelamente inició el trabajo el trabajo dirigido a generar una nueva hegemonía intelectual y moral que legitimara la dominación oligárquica y transnacional que instauraba a esos efectos controló todos los medios de difusión y de elaboración de ideas estableció un férreo control del pensamiento y expulsó marginó o asesinó a los intelectuales que no eran afines a ella al tiempo que las universidades fueron intervenidas fragmentadas y convertidas en instancias de creación o formación de otros intelectuales que fueran afines a su proyecto cuarto la dictadura militar fracasó en sus intentos por asentar la dominación de la oligarquía plutocrática y de las transnacionales sobre bases consensuales mejor dicho a este respecto en lo esencial la autión obtuvo éxitos parciales no pudo conseguir la hegemonía intelectual y moral del gran capital cuestión que quedó particularmente clara a partir de las protestas nacionales razón por lo cual debió seguir garantizando el dominio de esos grupos mediante los aparatos podercibidos del estado quinto carente de legitimidad la dominación del gran capital y los intereses geopolíticos de Washington bajo la dictadura bajo la dictadura esos intereses en la perspectiva se tornaron inseguros o inciertos ello llevó al imperialismo norteamericano a organizar un recambio que permitiera asentar la dominación oligárquica y transnacional sobre bases más sólidas esto es legítimas ello dio lugar a la mal llamada transición a la democracia que no fue tal sino la búsqueda de la dominación oligárquica con hegemonía sexto la concertación cumplió con la misión que su mentor el departamento de estado de los estados unidos le encomendaron a saber llevar a cabo el momento de la hegemonía al respecto al respecto tuvo pleno éxito bajo sus gobiernos en efecto el neoliberalismo y la dominación de una oligarquía ultra enriquecida cuyos intereses en una perspectiva estratégica las fuerzas armadas no habían podido garantizar adquirió legitimidad ante el grueso de la población chilena fue la concertación la que durante 20 años consiguió que la concepción del mundo de esa oligarquía se convirtiera en sentido común esto es en el orden natural de las cosas permitiendo que esa dominación perdiera su carácter anómalo y se convirtiera en normal e interseptible séptimo en mayo de 2011 junto con el movimiento medioambientalista estalló el movimiento estudiantil el cual conmoviendo al conjunto de la sociedad al poner el tema del lucro en el tapete a lo que acudió el escándalo de la colar y de hidroicén entre otros cuestionó en su base misma el sentido común neoliberal formado en los 20 años anteriores haciendo por tanto conmoverse la humanidad intelectual y moral de la oligarquía dominante octavo el que los movimientos en curso puedan traducirse en un cambio de fondo de la sociedad chilena depende en gran medida de la capacidad que exista para desmontar lo que queda del sentir que no es poco que es bastante para desmontar lo que queda del sentido común neoliberal y de construir una nueva hegemonía intelectual y moral dicho de otra manera depende la existencia de un estrato intelectual capaz de demandar y someter a crítica a la concepción del mundo de la actual clase dominante y en ese contexto creo que se sitúa digamos con el aporte que pueden dar el taller de historia política que constituye un conjunto de jóvenes intelectuales o proyectos intelectuales cuya tarea consiste precisamente en contribuir a someter a crítica a la concepción del mundo de esta oligarquía y contribuir a desarrollar un nuevo sentido común que lleve a que el pueblo general genere en su seno una voluntad colectiva transformadora que nos permita retomar el proceso de cambio en este país interrumpido a través del terror del Estado el 11 de septiembre de 1973 muchas gracias bien agradeciendo las palabras del profesor Víctor Varane vamos a pasar directamente a la siguiente ponencia las preguntas las van a hacer todas las familias con la presentación y quien va a tener la continuación va a ser el profesor José Gonzalo en el sociólogo licenciado en ciencias sociales y mención en historia económica por la universidad de Lund licenciado en sociología por la universidad de Chile magíster en ciencias sociales en sociología de la modernización por la universidad de Chile y académico de la universidad de Valtarela sus líneas de investigación son la historia económica de Chile los problemas de la globalización y el desarrollo económico entre sus publicaciones se encuentran la vida chilena de su desarrollo modernización capitalista y desarrollo en América Latina las formaciones de la economía chilena en el siglo XX economía de la competencia o de la solidaridad global el dilema ético y existencial de los presentes que hoy la ponencia que hoy se va a referir se orienta a su título de la reconfiguración de las plazas de Chile en el marco del sistema neoliberal y ahora voy a hablar de los profesores bien por agradecer la invitación que se nos congeló y por felicitar a los organizadores de esta entidad por la significación que esta tienda como parte de un esfuerzo por la recomposición de las luchas del movimiento negro y por la acción por lo tanto que un poco por lo tanto que un poco postergado yo no me estaba en el índice no alcancé a escribir una ponencia que no sabés que no sé si te escuchan no te hacía escribir una ponencia sobre el tema que se me ha repetido de modo tal que voy a tratar de impanar el cierto razonamiento en torno al tema que nos comporta vamos a ver cómo resulta voy a hacer eje en la importancia del trabajo asalariado en la sociedad contemporánea nuestro tema es la recomposición de las clases en Chile en el marco de las políticas neoliberales y el referente también me parece relevante pertinente es el lugar que ocupa y la importancia que realiste el trabajo asalariado en la sociedad en que vivimos como ustedes saben este fue el referente sobre el cual Marx concluye toda su propuesta teórica un razonamiento sobre una relación social que se encuentra a la base del desarrollo de la sociedad contemporánea una relación social trabajo asalariado y me parece importante hacer énfasis en esta relación en lo que esto significa la importancia y las implicancias que esto tiene porque frecuentemente de manera recurrente nosotros estamos haciéndonos cargo de argumentaciones que se orientan a desconocer la importancia de la clase trabajadora en la sociedad actual y en los procesos de cambio que pueden gestarse desarrollarse y potenciarse en el marco de la sociedad actual esto es recurrente y conlleva además va asociado a los reiterados anuncios acerca de la crisis del racismo la crisis del racismo de la misma medida que es precisamente en el marco de la teoría de Marx en que la importancia de la clase trabajadora ocupa un lugar sinceramente central entonces la misma medida en que se razona acerca de la pérdida de la importancia del proletariado de la clase obrera esto conlleva aparejado inevitablemente la idea de una obsolescencia de toda la estructura teórica que se construye sobre esa base por allá por los años 30 algunos sociólogos norteamericanos Max Schalman y James Fulman se destacaron precisamente por levantar este alegrato que es el mismo alegrato que en los años 60 retoma el profesor Marcuse que posteriormente vuelve por su fuego traído de la mano del posmodernismo y en fin son muchos los autores que podrían invocarse en relación con con este este anuncio recurrente de crisis y colapso final el marxismo como teoría socialmente relevante capaz de explicar comprensivamente el mundo social en el que vivimos ahora esto por lo que ocurre en un momento histórico en que la clase trabajadora la clase de los trabajadores asalariados para ser más preciso de un punto de vista estrictamente sociológico ha alcanzado un peso nunca antes de el peso social del proletariado no cesa de incrementarse en la sociedad en que vivimos y sin embargo se razona el término exactamente opuesto se me viene a la memoria en este momento el título famoso en su época de un libro de André Goss de los años 70 adiós al proletariado adiós al proletariado entonces aquí hay una contradicción entre las tendencias que uno observa empíricamente en el desarrollo de la sociedad contemplativa y estos anuncios acerca de la creciente irrelevancia al menos anunciado político de la clase de los trabajadores de la sabiduría ¿cómo se explica esta parada? pienso que sería necesario hacer una pequeña reflexión sobre la razón por la cual Marx coloca precisamente en el centro de su análisis esta relación trabajos en la vida de la capital hacer un pequeño esfuerzo de descripción acerca de las características que revisten los cambios en la composición en la morfología de la clase trabajadora que han tenido unidad en el curso de las últimas décadas para finalmente retomar como tema central de interés aquella pregunta sobre la relevancia política sobre las potencialidades políticas asociadas a este creciente peso social de la clase trabajadora esto supone también naturalmente un esfuerzo por definir que sacanó que vamos a entender de la clase trabajadora bueno en cuanto a lo primero la razón por la cual Marx centra su atención sobre la relación trabajos a la vida capital es porque busca explicarse lo que podríamos llamar los criterios de racionalidad sobre las cuales opera la economía y todo el conjunto de la sociedad en el marco del modo de producción capital y porque busca también develar el secreto de la explotación capitalista que es la contracara del proceso de valorización del capital busca develar ¿por qué tiene que develar esta relación de explotación que se establece entre el trabajo salario del capital? bueno porque aparentemente esta relación es simplemente una relación comercial más es una relación mercantil es una relación de intercambio y en una relación mercantil se intercambian equivalentes va a decir el empleador contrata un trabajador a su valor paga por el trabajo o por la fuerza de trabajo contratada su valor ¿verdad? por lo demás esta es la hipótesis en la que se coloca Marx para decir la hipótesis teóricamente más exigente ¿no es cierto? por la que es común en el ámbito del pensamiento económico que está asociado a los modelos de equilibrio ¿cómo es posible? ¿no es cierto? que aun cuando la relación de trabajo salariado capital interna directamente mercantil consiste en un intercambio equivalente ¿no es cierto? sin embargo el resultado es un proceso de valorización del capital que es a su vez el que orienta e impulsa el conjunto de la actividad económica en el marco de su nuevo producción y como sabemos ¿no es cierto? la respuesta que da Marx es que el valor de uso de la fuerza de trabajo de la cual se apropia el capitalista permite generar ¿no es cierto? un valor mayor del suyo propio ¿no es cierto? y esa diferencia es la que permite en definitiva el continuo integrado del capital ahora lo interesante en una perspectiva histórica es que el modo de producción capitalista a diferencia de los modos de producción precedentes exhibe un extraordinario dinamismo una extraordinaria capacidad de reproducción y expansión y sobre esa base es que el conjunto de la sociedad a escala planetaria ya no solo en el marco de los estados nacionales a escala planetaria ¿no es cierto? se ha ido gradualmente incorporando subordinando a la lógica del capital a la lógica de la acumulación capitalista no es que el modo de producción capitalista ¿no es cierto? lo mire por completo el conjunto de las actividades económicas muy existentes del planeta sino que el conjunto de las actividades económicas aun cuando se realicen con arreglo a un criterio o a una racionalidad que define la actuación de los agentes distinta se encuentra hasta tal punto entrelazada globalmente entrelazada que todas ellas concluyen a el desarrollo de este proceso de acumulación de capital que es el eje articulador del conjunto de las relaciones sociales actualmente existentes y esto está en la planta de modo tal que el capital va progresivamente progresivamente a medida que crece el proceso de acumulación de concentración y centralización de capital va progresivamente invadiendo terrenos cada vez más barrios va insertándose en actividades cada vez mayores y esto explica por ejemplo que en Chile con posterioridad al golpe de Estado el capital busque nuevos campos de inversión busque abrir nuevos campos de inversión sobre todo si como resultado como resultado de las políticas que se aplican y de los intereses que se configuran como hegemónicos a partir del golpe el modelo de desarrollo hasta entonces vigente el modelo de neutralización por sustitución de importaciones se desecha entonces inmediatamente los capitales necesitan desplazarse hacia campos de inversión que permitan la valorización del capital y es precisamente en función de esto o por lo menos esta es una de las razones más importantes no es la única por las cuales sectores tradicionalmente mantenidos al margen estos criterios de nacionalidad son sin embargo incorporados a la lógica del capital particularmente la educación la salud la atención de la vivienda social lo que hace referencia a los fondos de prisión a la administración de los fondos de prisión todos estos sectores antes del golpe estaban un poco al margen de estos criterios de racionalidad subordinados a la lógica de la eliminación de la capital entonces este proceso se está desarrollando a escala planetaria simultáneamente a las transformaciones que operan en el seno de la economía mundial en virtud en virtud del crecimiento de las fuerzas productivas el crecimiento de las fuerzas productivas es una tendencia de carácter permanente a lo largo de toda la historia de la humanidad pero que se ve fuerte en el finalizar en el marco del capitalismo y por lo tanto el modo de producción y apropiación capitalista no es sino una de las modalidades que son posibles a partir de un determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas ahora este desarrollo inexorable y crecientemente aseverado en el marco del capitalismo de las fuerzas productivas va también reconfigurando al sistema productivo todo y con ello a las clases sociales que participan de la producción particularmente a la clase negra es decir va modificando la morfología de la clase trabajadora yo no sé si ustedes me dieron el libro La revolución silenciosa de un gran economista Jesús David se me viene a la memoria precisamente a propósito de esto porque escrito si entiendo bien por los años 80 o fines de los 70 él atribuía a las políticas económicas aplicadas entonces algunos éxitos muy curiosos como por ejemplo que empezase en Chile a utilizarse computadores personales algo que en el marco de cualquier sistema de producción y distribución era ya un hecho porque simplemente un signo de los tiempos el grado alcanzado en el desarrollo de la fuerza productiva ahora estas transformaciones que han tenido lugar en el curso de las últimas décadas obedecen básicamente a dos factores y son están relacionados están íntimamente relacionados pero son distintos por una parte a este desarrollo permanente muy potente muy dinámico de la fuerza productiva que van abriendo van corriendo progresivamente la frontera la frontera tecnológica o mejor dicho la el desarrollo científico técnico va permitiendo que esta frontera tecnológica se desplace y con ello el conjunto de bienes que son susceptibles de ser producidos un rango muy característico de la sociedad industrial a la cual está asociado el dinamismo al cual antes hice referencia es que la producción industrial industrial manufacturera tiene precisamente esta característica a diferencia de los sectores tradicionales de la agricultura y de la minería en el ámbito de la producción manufacturera no existen no existen límites no existen límites a priori porque vía innovación o vía modificación de diseño ¿no es cierto? el repertorio de productos que son susceptibles de ser lanzados al mercado es cada vez más amplio es siempre que sea ¿no es cierto? nosotros hoy día estamos habitados a utilizar un número de aparatos que hace una o dos o tres décadas atrás no existían no existían son frutos ¿no es cierto? de esta información y esto no tiene límites a priori ¿no? entonces por una parte están las transformaciones que tienen lugar como producto de esta de este dinamismo ¿no es cierto? en el desarrollo de las fuerzas productivas que genera una creciente diversificación una creciente diversificación y que da origen a un número de actividades nuevas al mismo tiempo que va desplazando o sea que va tornando obsoletas muchas otras y esto necesariamente genera transformaciones en las características de la clase trabajadora de los trabajadores asalancados de los niveles de capacitación del tipo de capacitación ¿no es cierto? que se requiere para ser parte de estos procesos de muchos países capitalistas avanzados ¿no es cierto? incluso los centros de formación técnica que tienen como promocito fundamental reciclar por así decir ¿no es cierto? aparte de la clase de trabajadores ¿no? de modo tal que aquella que ya no encuentra trabajo en aquellos sectores que están siendo desplazados progresivamente pueda recapacitarse en aquellos que están emergiendo ¿no? entonces este es un proceso que está asociado ¿no es cierto? al propio desarrollo de la fuerza productiva ahora sin embargo conjuntamente con este factor ¿no es cierto? interviene también otro y este otro está asociado ¿no es cierto? a lo que en el lenguaje de Marx ¿no es cierto? conocemos como las relaciones sociales de producción y que a su vez se se manifiestan de una manera particular en virtud de las características que asume en cada momento histórico la lucha de clases la lucha política la lucha política de clases y la relación entre las clases las relaciones de fuerza y entonces nosotros tenemos que a partir de principios de la década del 70 a lo menos principios de la década del 70 a lo menos hemos conocido a escala planetaria el despliegue de una ofensiva del capital contra la clase trabajadora orientada a recomponer las tasas medianas por la crisis estructural del capitalismo la crisis los desequilibrios estructurales del capitalismo anticipados por Marx hace solo dos días atrás hace solo dos días atrás un connotado economista norteamericano del establishment publicó un artículo que se titula Dende una oportunidad Marx para salvar el capitalismo para salvar el capitalismo y es parte de un renovado interés que surge en los círculos económicos más connotados del mundo capitalista por la teoría de las crisis de Marx lo que yo ya planteo en los términos muy pragmáticos nosotros para hacer estos problemas tenemos que entender la naturaleza de los progresos a objeto de poder identificar cuáles son las medidas pertinentes para salir de las reales en que yo no encontrar el capitalismo en su fase histórica actual comienza a transitar con un periodo de crisis colocada de lo que algunos economistas llaman las ondas largas regresivas o de baja tonalidad fines de los años 60 de los 70 con toda seguridad a partir del año 73 cuando se produce la crisis del petróleo y comienzan a manifestarse con mucha credibilidad algunos de los fenómenos que han estado presentes con nosotros en la llamada globalización y entonces a la luz de esta crisis ¿qué consiste básicamente en una crisis capitalista? en una crisis capitalista esto consiste básicamente en que las tasas de ganancia del capital caen significativamente de modo tal que el propio proceso de la organización del capital amenaza con interrupción ya no hay campos de inversión suficientemente rentables y seguros y por lo tanto las las inversiones productivas tienden a limitarse ¿no? y comienza a producirse lo que hemos conocido en el curso de los últimos años esta hipertrofia del ámbito de las finanzas porque en el ámbito de las finanzas se hace posible acelerar el proceso de concentración y centralización de capital por parte de los más poderosos y esto se expresa en numerosas quiebras fusiones y en un sinnúmero de estrategias de negocio que fundamentalmente operan con esta suerte de dominio ¿no es cierto? de 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 atrapar para sí ¿no es cierto? los capitales más débiles por parte de los capitales más fuertes entonces esta ofensiva del capital está orientada a recomponer la tasa de ganancia la tasa de ganancia ¿no es cierto? es lo que es el síntoma más evidente de la crisis ¿no es cierto? esta crisis es un ex-producto de ese equilibrio de la capacidad productiva ¿no es cierto? y la capacidad de demanda de una demanda solvente de absorber esa capacidad productiva que es extraordinariamente sin criterio hoy día la capacidad bueno en este síntoma enfrenta un síntoma al mismo número de problemas que son cortes del mundo contemporáneo ¿no es cierto? como y de carácter para bajar y que fueron en su momento claramente pronosticados ¿no es cierto? por Marx a partir de su análisis de los criterios de racionalidad y capital hoy día se da la paragoja ¿no es cierto? de que tenemos una capacidad de producción como nunca antes en el pasado a escala global a escala planetaria una capacidad productiva más que suficiente para erradicar completamente la pobreza en el mundo ¿no? y para garantizar de todas las familias del planeta condiciones de vida suficientemente vivas suficientemente seguras y sin embargo eso no ocurre tenemos por el contrario una polarización entre pobreza y pobreza muy marcada por cierto y más de 3.000 millones de personas en el planeta sufren de condiciones de condiciones licencia el gasto militar en Estados Unidos sin embargo eso representa alrededor de los 600 mil millones de dólares el sector ese gasto militar permitiría por sí solo erradicar en cierto las condiciones de licencia que debería salir en parte importante de la planeta entonces estamos afectados sin número de paradojas en el caso de lo que nosotros observamos en nuestro propio entorno inmediato pero eso también ocurre a escala planetaria nosotros somos infinitamente más productivos hoy que hace 100 años que hace 100 años y sin embargo las condiciones laborales en lugar de mejorar sustancialmente el compás de esa mayor productividad tienden por el contrario en el marco de las políticas neoliberales a precarizarse para qué hablar de la jornada laboral la jornada laboral hoy día ha quedado en la percepción de la percepción corporal casi como un elemento de sentido común que debe ser lo que es pero resulta que esta jornada laboral que nosotros tenemos hoy día en el orden de las 8 horas diario fue conquistada hace aproximadamente un ciclo de la tarde y mientras tanto nosotros somos infinitamente más productivos por lo tanto necesitamos trabajar muchísimo menos muchísimo menos eso eso podría eso significaría o sería el mecanismo que podemos resolver casi de golpe casi de golpe el tema de la libertad que es una de las manifestaciones también más claras en cuanto a las contradicciones de los desequilibrios de la crisis de la crisis de la crisis me está tirando el tiempo no alcancé a referirme a las implicaciones políticas de estos cambios que han ocurrido en esta composición de la clase de trabajadores pero es que ustedes conocen en aspectos muy importantes y que dice que no son precisamente con el dominio y los términos que han sido por el capital sobre los capitales y sobre los trabajadores y que se reflejan fundamentalmente en la localización de las condiciones laborales y salariales que parece por lo menos parte muy importante de la clase de trabajadores ¿habrá una posibilidad más adelante de hacer un comentario sobre las implicaciones políticas? ¡Gracias! Bueno, buenas tardes a todos los presentes agradecer la invitación a este foro junto en la personal como en la organización de la corte que presento indicando Citeco Bueno, les vengo a exponer o a contarles en forma más cercana ya que yo estoy en privilegio de estar acompañada de profesores con tanta trayectoria yo soy solamente una trabajadora como muchos de sus padres o muchos de los aquí presentes así que pido también las disculpas en base a mi exposición pero es más que nada un poco el reflejo del trabajo que nosotros hacemos tanto en el sindicato como la realidad de muchos trabajadores no solamente del sector de la minería sino que a lo largo del país y a nivel mundial la situación de los trabajadores y puntualmente lo que es la mujer la voy a dar a conocer más que nada a través de lo que es la sindicalización aquí en Chile que es un proceso bastante difícil y que no es un tema menor que es un tema que debiera tomar una relevancia bastante importante podemos decir que el momento que estamos viviendo en este minuto es de una transición que se caracteriza por un crecimiento de poca equidad y eso se ve reflejado un poco en el alto porcentaje de pobreza y de indigencia que también tiene una cierta tendencia regresiva a la distribución del ingreso y a lo que es la precarización del trabajo el movimiento sindical en este país se puede decir que a contar un cierto tiempo hasta esta parte pasa por una etapa difícil ¿en qué sentido? podemos decir que los sectores que agrupan el movimiento sindical y lo que es los sectores de la economía de este país son los mineros los portuarios la gente del sector forestal el sector público y obviamente también en comercio pero si llevamos toda esa masa a cifras estamos hablando de alrededor de 7.500.000 trabajadores de los cuales aproximadamente el 10 al 11% está sindicalizado y de ese porcentaje solamente el 5% aproximadamente negocia colectivamente con lo que eso significa o sea que el 5% de ese total de 7.500.000 trabajadores tenga la capacidad de negociar con su empresa para tener ciertas mejoras tanto salariales como beneficios en realidad es un porcentaje por decirlo menos bastante bajo pero así todo el movimiento sindical ha logrado sobrevivir a momentos muy difíciles y mantenerse con lo bueno y lo malo que mucho ya conocemos del sindicalismo y de la historia a lo largo de estos años los principales obstáculos que podemos destacar en la sindicalización yo los clasificaría no porque sean esos puntualmente pero los más relevantes los clasifico en 5 puntos uno el desconocimiento de los trabajadores en cuanto al rol del sindicato y de los dirigentes eso pasa en una instancia primero porque el trabajador no se informa mayormente llega a su puesto de trabajo le entrega un contrato le dicen lo que va a ganar y eso sería todo y él se dedica solamente a cumplir su función y también hay que hacer la autocrítica y decir las cosas como son que lamentablemente también el movimiento sindical no está ajeno a las traiciones a que personas lucren para beneficio propio de un beneficio que debiera ser para un colectivo y no para una persona en particular a través de un cargo de dirigente el segundo obstáculo es la falta de interés que muchas veces el sindicato es asumido por los trabajadores con un riesgo que podría tener un costo personal muy alto que es en el fondo perder el trabajo lamentablemente es así en muchos casos sobre todo cuando no son sindicatos base o sindicatos de empresa los cuales por lo general en su mayoría son manejados directamente por la estufatura de la empresa para mantener a los trabajadores quietecitos el tercer obstáculo podemos decir que es el individualismo y la falta del sentido colectivo eso dificulta enormemente la tarea del sindicato y se da aunque ustedes no lo crean mucho en la gente joven ¿por qué? porque muchas veces ellos como están estudiando optan también por un trabajo para poder costear sus estudios pero como son trabajos de paso no se interiorizan ni se ven reflejados ni tampoco les llama la atención el sindicalizarse en realidad es un tema que lo ven en su mayoría lejano y que a lo mejor cuando ellos ya obtengan un trabajo donde van a estar fijos por muchos años cuando ya tengan su carrera a lo mejor ahí recién podría ser un tema y también va a depender del área de trabajo a la que lleguen y en el cargo porque para aquí están con cosas en la parte administrativa mayormente no hablamos de sindicalización siempre la sindicalización pasa por el obrero por el que está más afectado en el tema salarial y en su tema jornal de trabajo el cuarto obstáculo podemos decir que es el temor a las consecuencias del empleo esto tiene una directa relación con el empleador que siempre podemos decir que se antepone con una mala predisposición a la labor del sindicato porque obviamente bajo un sistema como todos ya sabemos bajo un sistema capitalista que es lo que busca el empleador las ganancias propias o sea no busca quien está tanto de su empresa como de sus trabajadores sino solamente es recibir los beneficios del trabajo que está ejerciendo el obrero pero si un sindicato llega a cumplir una función dentro de sus trabajadores obviamente le baja un cierto temor de que va a tener que en el fondo compartir esas ganancias y eso obviamente bajo el sistema capitalista ningún empresario lo quiere y el quinto obstáculo son los cambios estructurales aquí hablamos puntualmente de lo que es la subcontratación y la externalización del trabajo el hecho de que las empresas productivas se hayan fragmentado y dividido en muchas para poder dar paso al gran tema que ha sido desde hace algunos años la subcontratación hace que los sindicatos fuertes y los sindicatos grandes se te vienen autorizando o dividiendo allí quiero dar un ejemplo bastante puntual en el caso del sindicato Citeco al cual yo pertenezco en sus inicios alrededor de los años bueno el sindicato fue fundado en el año 88 pero en el transcurso de los años 90 o pasado llegaron a ser 6.000 socios era prácticamente el sindicato que había en la división en teniente y debido a a todas estas actimañas que genera en este caso la empresa Codelco como empresa mandante logró que pasara esto la fractionalización y de ser 6.000 socios en un sindicato único se pasa a tener en este momento en la división podemos hablar fácilmente mínimo de un sindicato entonces el poder de esos sindicatos el poder de ese grupo de trabajadores es mínimo es mínimo ante una negociación ante una huelga o sea el pronunciamiento que pueden tener es prácticamente nulo y eso es debido al sistema capitalista que favorece a quien al empresario burgués todo esto tiene una característica en común estos 5 puntos que les di que es flexibilizar el mercado y como les decía anteriormente precarizar el empleo ahora si todos estos puntos yo los estoy hablando a nivel generalizado estoy hablando de la clase obrera pero si todo esto además lo llevamos a lo que es el tema de la opresión de la mujer o sea realmente y ya como clase obrera estamos mal como género femenino horrible ¿ya? ¿por qué? porque una de las ideas más peligrosas y mejor articuladas siempre ha sido que las mujeres somos débiles por naturaleza que somos inferiores por naturaleza esa idea se nos ha inculcado desde que nacemos nosotros somos criadas para ser débiles entonces aquí donde Marx y Engel a través de muchos estudios han intentado encontrar que esto no es una causa natural sino que es una causa netamente histórica y social ellos a través de sus estudios que es lo que nos dicen que la mujer desde los inicios de los tiempos no ha sido oprimida la mujer comenzó a ser oprimida en el transcurso de la historia ¿por qué? porque era beneficioso beneficioso entre comillas para el capitalismo porque a ver esto pasa de ser un tema netamente del género femenino esto no pasa ni por ser feminista ni por estar en contra a los hombres pero con lo que les voy a explicar más adelante de mi exposición se van a dar cuenta que el hecho de que la mujer entre al mundo laboral y en las condiciones en que entra solamente ha logrado perjudicar a la clase obrera en qué sentido ha beneficiado el capitalismo para bajar los costos en el sentido salarial y aumentar los bolsillos de ellos entonces el discurso que ella nos da sobre nuestra inferioridad es para mantener el capitalismo con una opresión y una explotación sobre la mujer que se le hace mucho más fácil y por lo tanto la condición de la mujer tenemos que entender que mientras esté el sistema capitalista vigente la condición de la mujer se va a agravar por lo tanto la emancipación nuestra no se va a conseguir bajo este sistema eso tenemos que tenerlo claro cuando nosotros se nos dice que hemos conseguido la igualdad con los hombres cuando hemos conseguido el voto femenino la incorporación a los puestos de trabajo se hace ver como que hemos dado grandes luchas y que hemos llegado a esos objetivos y grandes recompensas mentiras esa es la forma bonita que el capitalismo nos dice ¿saben qué? mujeres están llegando a ir a la par con los hombres pero esa es una forma que el capitalismo utiliza para verse beneficiados si eso es lo que tenemos que entender no porque las luchas que hemos dado a las mujeres no sean importantes o hayan sido menores sino porque no podemos caer en el juego de creer que efectivamente estamos a una condición equiparada de los hombres porque eso no es así de hecho no es que nosotros hayamos subido al nivel que están ustedes sino que a ustedes los han bajado y a nosotros nos están ahí también haciendo creer si ese por ahí pasa más que nada el punto el otro gran concepto que siempre y que es el que yo más detecto perdonen que de mi opinión personal pero es este tema de que todas las mujeres nacimos para ser madres y como que esa es nuestra única finalidad nuestro mayor objetivo por el hecho de ser mujeres yo aquí quiero decir algo a nivel muy personal y que siempre defiendo sobre todo por el hecho de ser mujer dentro de un sindicato de muchos hombres donde hay que ser bastante dur y bastante firme para poder plantearse a mi eso de que todas las mujeres nacimos para ser madres independiente de que soy mamá me molesta porque yo antes de ser madre soy mujer y para poder ser una buena madre tengo que estar realizada como mujer entonces yo no voy a dejar de hacer de realizarme como mujer de estudiar de ser una dirigente sindical de tener que estar a lo mejor mucho tiempo fuera de mi casa o a lo mejor dejando a mi hijo en una sala cuna por ser madre porque lo único que voy a hacer es frustrar a mi hijo por mis propias frustraciones entonces la ideología burguesa que nos han querido implementar de este amor maternal se muestra en su mayor hipocresía cuando vemos que la única mujeres que pueden criar a sus hijos son las mujeres burguesas porque tienen a la nana que se lo cuida porque tienen marido que gana regio sueldo y que puede darse el lujo ella de no trabajar pero en el caso de la gran mayoría de las mujeres de este país que tenemos que salir a trabajar que tenemos que dejar a nuestros hijos de jardines nosotros no podemos sentir la culpa por ser madres que dejan a sus hijos a cargo de otras personas porque eso es una idea y es una carga que nos han puesto por años y que nos hacen ver como pésimas mujeres si pensamos primero en nosotras antes que a lo mejor en el cuidado de nuestros hijos entonces ese es un punto que yo creo que tiene que ser claro no solo para nosotros las mujeres sino que para el resto de los compañeros porque ese no es un tema que atañe solamente a la mujer dos factores que proporcionaron la transformación de la mujer en proletaria es un hecho que bueno que aquí la mayoría sabe es la revolución industrial entre los años 1770 y 1830 en donde la máquina sustituye la fuerza muscular en otras palabras sustituye al hombre ya se empieza a contratar por el hecho de introducirse las maquinarias se empieza a introducir mucho la mano de obra femenina y también los niños se empiezan a ser reemplazados ¿por qué? porque puedo contratar más mujeres más niños por menos plata y por más horas además porque la mujer en ese momento era como un de ver a la mujer como un un elemento sumiso que si podía estar muchas horas sentada haciendo un trabajo minucioso cosa que un hombre no lo iba a aceptar entonces por eso empieza la contratación masiva y se podría decir que en ese minuto es cuando entra masivamente la mujer al campo laboral y lo otro es la descalificación del trabajador que hizo que las tareas fueran reducidas a un mismo nivel de esta forma podemos ver como el capitalismo usa la división sexual para estimular la comparación de los trabajos entre los trabajadores y así disminuir el nivel de los salarios o sea todo esto tiene el propósito siempre de obviamente verse beneficiado como capitalismo como empresarios burgueses y no netamente a la clase obrera de esto debemos entender entonces que la mujer en el fondo su concepto para el capitalismo es mujer igual trabajo barato netamente eso no es que el sistema capitalista quiere abrirle paso a la mujer para que se desarrolle en el ámbito laboral no es que el sistema capitalista quiera favorecer a la mujer para que tenga sus propios ingresos y pueda colaborar en la casa no es netamente lo que les acabo de decir mujer trabajo barato pasa por ahí y de ahí también tenemos que entender que nace todo esto de los trabajos partán los trabajos entre las casas ¿por qué? porque ahí se da esta teoría porque puedo contratar a muchas mujeres por pocas horas por poca plata de ahí nace todo ese tipo de trabajos que ahora son a medio tiempo media jornada trabajé dos días a la semana por lo tanto y como dice la fuerza de trabajo de la mujer es un recurso utilizado por el capital para aumentar directamente el lucro y para aumentar la jornada de trabajo en base a esto podemos decir que el capitalismo utiliza las nuevas tecnologías tanto en la revolución industrial con la introducción de todas las maquinarias como en estos tiempos con todas las tecnologías que están cada día avanzando más para sus propios intereses y no para facilitar el trabajo de la clase obrera el que haya una mayor cantidad de maquinarias o de tecnología en nuestro trabajo no es porque quieran aliviar los trabajos nosotros pasa netamente porque ellos buscan reducir los costos y aumentar el rendimiento del capital fijo con la globalización de la economía el capital de que precisa obviamente de mano de obra barata flexible y sin calificación por ende ¿qué piensan en la mano de obra femenina? con esto lo único que se logra es degradar a la clase trabajadora en conjunto por eso les digo que no es un tema netamente de la mujer porque cuando se está degradando el trabajo de la mujer por consecuencia se ve degradado el trabajo de la clase obrera en general y en vez de poder conseguir y avanzar como clase obrera lo único que conseguimos es retroceder y que se vaya precarizando nuestro trabajo por eso es importante que la lucha tanto de las reivindicaciones y de los derechos de las mujeres sobre todo en lo laboral no sea de un grupo de feministas o de un grupo de centro madre o netamente de la lucha de las mujeres no aquí tiene que ser una lucha de la clase obrera en su conjunto con esto también podemos entender que la sindicalización femenina obviamente es muy baja si ya es baja en general por las cifras que yo les da a nivel de todo el grupo de la masa trabajadora en el caso de la mujer es mayor aún ¿por qué? porque sobre ella recae el peso de que muchas veces si la mujer sale a trabajar es porque necesita un ingreso extra el grupo familiar por lo tanto a la mujer le falta información sobre la legislación laboral sobre sus propios derechos en el trabajo y además maneja un poco el tema del sindicato porque para qué estamos con cosas el tema sindical a nivel cultural por años ha sido un tema que se entiende como netamente masculino es muy raro ver por ejemplo en mi caso a mí me ha tocado muchas veces es raro ver una mujer en el ámbito del sindicalismo de la gran minería porque se entiende que la minería es un trabajo de hombres y es tan equivocado porque en la división del teniente trabaja una cantidad pero impresionante de mujeres pero sí el trabajo precario y por eso entonces no es conocido porque están para hacer el aseo y están para los casinos pasa netamente por eso entonces si vemos que el tema de la mujer no ha tomado la importancia que debiera es de verdad alarmante es alarmante porque la mujer día a día se va integrando cada vez más a los sectores de la economía y a los sectores más precarios como les decía recientemente y es por eso que tiene que ser un tema que tiene que empezar a tocarse y es importante que ustedes como estudiantes lo empiecen a tocar porque en su minuto van a entrar al mundo laboral y van a ver que esto en el fondo es verdad y sobre todo va a ser muy difícil para las compañeras y ustedes también en su minuto con sus pequeñas familias cuando vean en las condiciones que van a trabajar sus parejas o que trabajan sus mamás o a lo mejor en las condiciones que si no hacen un cambio van a trabajar sus hijos y sus hijos puntualmente es por eso que debemos entender que es importante este tema que para las mujeres es muy difícil pero tenemos que perder el miedo a sindicalizarnos entendiendo que según estudios de la OIT el 30% de los hogares a nivel mundial dependen del sustento de una mujer que son las jefas de hogar tenemos que entender que a pesar de que la dueña de casa y la obrera dueña de casa vive agobiada por la situación económica familiar tiene que salir a buscar trabajo donde se va a ver doblemente explotada porque va a tener que rendir en su trabajo va a tener que rendir en su casa en las tareas domésticas y además se tiene que preocupar de la crianza de los hijos y si a eso le sumamos que ganamos sueldos inferiores y muchas veces y muchas veces hacemos el mismo trabajo que los hombres y además la discriminación y el machismo tenemos que decir basta de una vez por todas basta y empezar a levantar las banderas de lucha pero no solamente nosotros lo reitero el conjunto de la casa obrera y aquí sí les voy a leer cuáles debieran ser los puntos así como en este minuto los estudiantes han planteado el final lucro y debido a eso han salido muchos temas más como por ejemplo la renacionalización del cobre para tener salud vivienda y educación gratuita y de calidad bueno también una de las luchas importantes deberían ser primero igualdad de salarios y de oportunidades en todos los empleos guarderías infantiles tanto para trabajadoras como para estudiantes totalmente gratuitas y que funcionen todo el día fuero maternal para todas las trabajadoras disminución de las horas de trabajo con igual salario durante la primera infancia de los hijos medio salario mínimo adicional para las madres solteras una asignación de no menos del 30% del salario mínimo por cada hijo menor de edad para las madres trabajadoras jubilación para los niños de casa participación de la mujer en todos los organismos en instituciones en forma proporcional es decir en un gremio el 50% son mujeres tenemos que tener el mismo porcentaje en los cargos que existen en ese gremio y por último el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo solamente de nosotras depende la decisión de la maternidad es un tema fuerte es un tema que se tiene que instaurar pero tenemos que entender que la libertad de nosotros termina cuando empieza la de nuestro compañero por lo tanto no podemos dejar ese tema fuera yo de verdad que agradezco esta instancia para poder hablar de este tema porque creo que lamentablemente muchas veces se malinterpreta cuando uno pide igualdad piensan que porque uno es feminista o cuando uno exige sus derechos ya está feminista ya está contra los hombres yo creo que es importante que ustedes me dijo puntualmente a los compañeros aquí presentes que entiendan que este es un tema de la sociedad que este es un tema de la clase obrera porque si se han logrado bajar los sueldos si se han logrado instaurar este tipo de trabajo part-time que está en el fondo esta precarización del trabajo es porque el capitalismo lo ha sabido hacer muy bien y a las mujeres entender que en realidad poco hemos avanzado que también lo que ha hecho el capitalismo es hacernos creer que hemos avanzado pero en el fondo ha utilizado de eso para lucrar de nosotros eso muchas gracias antes de pasar a la ronda de preguntas quisiera antes de ayer excusar la ausencia del cuarto expositor que tenía o estudiante callada sobre la restauración del pobre y sobre recuperación para el chico lamentablemente ayer a una última hora nos dijo que estaba enfermo y no iba a poder asistir y no pudimos conseguir a nadie más que viniera a hablar del centro así que ahora pasaremos a la ronda de preguntas de ideas amarradas de la ciencia y de esa dinámica así que quedaron para la república yo creo que el resumen de todo esto desde mi punto de vista es que el capitalista siempre la fuerza de trabajo con mercancía por lo tanto la mercancía es privada y una cuestión muy simple más planteó de que había que la propiedad tenía que desaparecer y la única forma de la solución es que nosotros nos hemos planteado acá la desigualdad de la mujer la explotación aquí la presión allá entonces por lo tanto la única alternativa que vivía es hacer una sociedad absolutamente que implica creo que la única subordinación es socialista ese es un resumen un resumen que no se puede es un resumen una pregunta al profesor porque él se quedó varias veces como me lo notó pero no lo dijo aquí se quería se refiría yo estaba esperando un poco la explicación el concepto y me estoy diciendo que entendemos hoy en día aquí en Chile específicamente por la clase trabajadoría y específicamente por la clase de la clase cuando estamos viendo te digo mes a mes con las cifras que nos entregue en línea por ejemplo que la mayoría del empleo que se tiene en Chile es por cuenta propia o sea yo salgo desde calcetina a la calle eso para mí es cuenta propia porque es el que más crece ahora Chile es un país monoproductor se quedó estancado en lo que era su desarrollo o sea nosotros yo entiendo muy bien que esto es muy claro cuando nosotros pensamos el desarrollo que traía Chile hasta los años 70 hasta los años 70 hasta hasta Salvador Ejército porque fue entre son todos los cambios estructurales que nos llevan a convertir en un país de estructura yo no veo los necesarios veo los los que se evitan a jugar en la bolsa los que se evitan a andar con estos capitales colondrinas van llevando retail para Colombia los traen de Colombia los llevan a Perú en todas partes arrasan con el medio ambiente y andan buscando donde pueden explotar mejor a las personas sensacionales y además hay algo un elemento que tú lo dijiste clarísimo yo creo que el profesor no lo alcanzó a desarrollar en lo que él estaba hablando y esto de los cambios estructurales en relación a la subcontratación y la fragmentación estamos hablando en un país donde estamos hablando de la pecanización como el primer punto o sea no se condice en Chile las personas se les exigen cada día más estudios se les exigen posgrado se les exigen doctorado y después les salen con sueldo 200 lucas o sea yo lo veo en el diario en el Mercurio las ofertas de trabajo tengo hijos también que trabajan tengo una geóloga que está en el norte una hija entonces yo digo en general cuando uno ve el tipo de empleo que en Chile se ofrece y el nivel de estudio que se exige uno dice bueno esta región como que no coincide y cuando además cuando se hacen políticas públicas y políticas para corregir porque para mí la política pública es una política que se elabora para corregir desigualdades en un país aquí en Chile se han hecho pésimas políticas públicas en la consultación y ahora requiere decir cuando hay pero cuando se está hablando de política pública y se refieren a quién se dice clases altas clases medias clases medias medias clases medias bajas o sea esa es la clasificación y después se habla de sectores vulnerables extremales que pobres que dirían absolutamente nunca se habla ni de proletariado yo lo escuchaba cuando era más joven cuando tenía la edad de usted hablamos de proletariado pero después eso desapareció y ahora es tan raro como o sea en teoría cuando uno va a un seminario o algo así uno escucha hablar de proletariado pero es algo que no sabe que está en teoría porque también cuando uno piensa cuál es una de las características de un proletario o era por lo menos o de un trabajador con conciencia y sindicalizado tenía una identidad y de qué identidad estamos hablando ahora con un trabajador yo soy del sur de Concepción que ya hace un poco tiempo acá cuando trabajé mucho y con los forestales trabajé con la gente de la gente de la gente sanada esos son más independientes pero en relación a los forestales y a la gente del carbón que también conoce pero los forestales no hay empleos permanentes no existe el empleo permanente y son miles de trabajadores en Chile entonces en las plantas de celulosa uno se encuentra pura máquina pura tecnología y muy poco no son los obreros tampoco son muy poco la mayoría son técnicos y profesionales los cuellos blancos y administrativos entonces uno dice cuando ese trabajador va a dar una faena que está aquí tres meses y eso no se puede sindicalizar porque tres meses ahí después pasa otra faena en otras cosas puede terminar hasta en la cresta puede terminar en cualquier cosa construyendo casa ¿dónde está la identidad? ¿cuándo va a tener una identidad que diga yo pertenezco al sector no sé a hacer monedas pero eso se acabó pero a un sector específico los de la minería no tienen los de la minería a lo mejor los portuarios los pocos portuarios que quedan también pero vamos a ver hasta cuándo van a estar y de ahí los del retail no tienen ninguna identidad entonces uno dice bueno esa es mi pregunta la razón es que me haya sentido tanto es que se ponen varios ejemplos pero pero por dónde por dónde va porque yo sé que la persona cada día se va radicalizando más cada día va tomando más conciencia cada día la tenemos más en la calle pero esto va a tener una salida pero a lo mejor hay conceptos que ya va a tener que cambiar ya cambiaron esa es mi pregunta ¿alguna otra pregunta? si querés sumar ¿sí? ya primero obviamente gracias a los opositores y a todos los asistentes de parte de la gente al profesor no se reina de preguntarle lo que la pata que le quedó dando vuelta es lo que le había dicho que es las consecuencias políticas al parecer de esta reconceptualización o de la conceptualización de las clases sociales de Chile fundamentalmente de la Universidad de México y al profesor Corona quiero hacerle una pregunta en qué medida él ve hoy día quizá una idea una visión o hipótesis como se relacionan los intelectuales con el mundo popular o con las clases sociales que deben llevar adelante un proceso de transformación en qué medida son parte también hoy día gran parte de la intelectualidad de esa clase producto de la inserción del capitalismo dentro de los espacios donde están los números intelectuales fundamentalmente la educación la universidad etcétera eso bueno 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 lo primero que yo creo que sería conveniente procesar es de que no es posible hablar de los intelectuales en lo que es un estrato heterogéneo y que cumple funciones distintas dentro del orden social capitalista desde ya los intelectuales son por un lado un sector de ellos yo diría que mayoritario funcionario de la dominación la dominación no se puede hacer sin intelectuales son los que organizan la dominación y son los que elaboran los discursos legitimantes de la misma porque no son los burgueses que están manejando los negocios los que elaboran la filosofía ¿no es cierto? la visión de la historia las concepciones del hombre las visiones estéticas ellos están manejando un peso pero se requiere a un personal calificado ¿cierto? que se preocupe de elaborar los discursos legitimantes de la dominación de difundir o de organizar los sistemas de medios de comunicación los sistemas escolares ¿no es cierto? las administrativas la alta dirección pública toda asociación de intelectuales y por tanto los intelectuales son funcionarios de la dominación y por otro lado son un sector asalariado y eso y es un punto extraordinariamente importante eso tiene una connotación desde el punto de vista de la sociología del conocimiento para decirlo en dos palabras o sea un intelectual no puede investigar y concluir de cualquier manera porque si no no tiene posibilidad de desarrollar su carrera o pierde la pena y busca ser jefe de esto o lo demás allá lo que permite llevar una carrera adelante es ser funcionario de la clase dominante que es la que los financia entonces en ese sentido el intelectual es un elemento que puede ser conservador vinculado a la clase dominante en función de la cual le conviene hacer carrera pero esa es una cara de la medalla por otro lado no todo como decirlo la dominación tal como están ahora las cosas y hace mucho tiempo las cosas no es capaz de emplear digamos así a todos los intelectuales hay intelectuales que quedan en situaciones precarias o desempleados o relativamente marginados y que por tanto no tienen un compromiso práctico con la clase dominante y por el contrario como son asalariados